¿Qué pasa con Gabriel Soto? Que Geraldine Bazán entiende perfectamente, por lo que probablemente sus hijas pasen estas fechas decembrinas con el actor en vez de con su mamá. Después de que literalmente todo el mundo alcanzó a ver ese video, en el cual Gabriel Soto dejaba absolutamente nada a la imaginación, el actor le pidió a la gente que se moderara en sus señalamientos y en la difusión de dicho material por el bien de su familia, específicamente sus hijas y su pareja actual Irina Baeva. Después de que la actriz rusa también sorprendiera al público al hacer una petición, asegurando que se encuentre en juego la estabilidad de las dos hijas del actor, ahora su expareja Geraldine Bazán sorprendió al adelantar la Navidad. Geraldine quiso hacer esta celebración desde días antes, junto con sus hijas, su hermano y su mamá, todo esto indicando que al parecer las niñas pasarán estas fechas decembrinas con su papá y con su próximamente madrastra. Geraldine Bazán publicó unas preciosas fotografías en las cuales sale toda la familia. En estas publicaciones ella con sus propias palabras escribió, Este es un post en especial para mamás y papás, que por la razón que sea, no puedan o tengan que dividirse sus tiempos con sus hijos. Geraldine Bazán reconoció que efectivamente en un principio a ella le costó muchísimo trabajo poder adaptarse a una dinámica de tener que separarse de sus hijas, en una fecha tan especial cuyo principal motivo es reunir a la familia, no separarla. Ya después Geraldine Bazán aprendió a respetar y valorar esos momentos en libertad, esto tras despegarse momentáneamente de sus pequeñas. Acerca de esto la actriz aseguró, Los primeros años no es fácil, lo confieso, pero con el tiempo te das cuenta que solo las circunstancias cambian y lo más bonito es que tus hijos lo vivan de manera natural y que tú como mamá o papá les des la confianza de que todo está bien. Ya aquí entre nos aprendes a disfrutar tu tiempo libre, así que todo pasa y se acomoda, que tengan una hermosa navidad. Geraldine Bazán, quien junto con sus hijas se hace llamar las tres mosqueteras, debido a su divorcio con el actor Gabriel Soto, decidieron compartir la custodia de sus hijas, Elisa Mary y Alexa Miranda, en partes iguales, incluyendo lo que son las celebraciones especiales, como son las fiestas de fin de año y las temporadas vacacionales. Esta dinámica va cambiando debido a las necesidades de las niñas, se van adaptando. En esta ocasión las pequeñas de 11 y 6 años respectivamente, pasarán estas fechas junto a Gabriel Soto e Irina Baeva. Incluso se especuló que esta pareja se llevaría a las niñas a Acapulco a festejar. Después de que se diera a conocer el mediático video de Gabriel Soto, Geraldine Bazán no ha mencionado absolutamente nada. No sabemos si ya para este momento hubo un cambio de planes, pero lo más probable es que en estos precisos momentos las niñas ya estén con Gabriel Soto. Debido a que Geraldine también publicó una fotografía donde aparece ella solita esquiando en la nieve, dando a entender que ella hasta se fue de vacaciones sin sus hijas. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de la dinámica familiar que tienen Geraldine Bazán y Gabriel Soto? ¿Crees que en estas fechas las hijas de Geraldine deban de pasar tiempo con su mamá? ¿O está bien que sea un año con ella y un año con su papá? ¿Crees que más adelante Geraldine haga alguna declaración acerca del video íntimo de Gabriel Soto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo una excelente y preciosísima Navidad. Cuídate mucho por favor. Te mando un abrazo gigantesco hasta donde estés. Nos vemos muy pronto. Bye.